Una de las pruebas más duras de Supervivientes ha vuelto. Llegaba el momento de que Nacho Palau y Alejandro se enfrentasen a la Noria Infernal para conseguir ser líderes. Preparados con sus protecciones, ambos comenzaron a girar. Este año Supervivientes apostaba por todo y puso la Noria más alta. Más de 11 minutos aguantaron a Alejandro y Nacho con lluvia incluida, arrebatando así el récord a la inovitable Noria de Sofía y Logan, que duró 10 minutos 57 segundos, porque el programa lo paralizó, viendo que sus concursantes seguían aguantando. Alejandro acabó vencedor de la prueba consiguiendo por primera vez el collar de líder y llorando se lo dedicó a su familia, sobre todo a Tania. Dinos por aquí abajo qué opinas de esta Noria Infernal. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!